La información llega a través del comisario Claudio Fernández de la Comisaría Primera, quien se encuentra abocado a esclarecer este hecho y a dar con el autor del mismo. En la víspera recesionamos una denuncia donde anoticiaban de que habían sido sustraídos su motocicleta guerrera 110. Esto ocurre por calle Juan Pujol al 900 aproximadamente. Lo que manifiesta la víctima, el damnificado, es que había dejado su motocicleta en hora de la madrugada, estacionada dentro de su propiedad y personas de identidades conocidas le sustrajeron. Así que de acuerdo a las tareas que estuvimos realizando en la zona de investigación, se puede ver que en horario ya creo que las cinco y media, seis aproximadamente, lo que marcan las cámaras que fueron cotejadas, que una persona aparentemente podría ser un menor de edad, está trasladando la moto. Lo llamativo de este delito es que antes de trasladar la moto, aparentemente lo incineró, lo prendió fuego a esta moto y cuando llevaba, llevaba el cuadro quemado, digamos, sin lo que es plástico y demás, porque se quemó todo. Bueno, es una situación bastante extraña, ¿no? Sorprendente. Sí, bastante extraña porque aquel que comete el delito y quiere sustraer algún elemento, no lo va a llevar en esa, digamos, quemada, ¿no? Bueno, lo raro es eso, que quemó la moto antes de llevarlo y luego traslada nada más que el cuadro y el motor que es lo que queda, hay que ver que si le va a servir también ese elemento. Exacto. Estamos cotejando otras cámaras para ver hacia dónde se dirigió con el cuadro y bueno, a ver si después luego se hacen algunos allanamientos. Ya estaría entonces sumándose mayor información que podría llevar a quien haya cometido este hecho. Así es, con estos datos que estamos cotejando y mirando y recibiendo, vamos a llegar al esclarecimiento para dar con quién es el autor del hecho, ¿no? Comisario, en otro orden de cosas, queríamos consultarlo respecto a la situación del señor Galantini y Guillermo, ¿no? Por los hechos que son de público conocimiento, ¿dónde se encuentra el mismo? Sí, bueno, actualmente el señor Galantini se encuentra detenido en la sesión Alcaidía de la Comisaría Primera de la ciudad de Curuzú, Guateá. ¿Por qué motivo fue trasladado a la ciudad de Curuzú? Sí, bueno, esto fue por solicitud del fiscal, quien nos remite un oficio judicial para el traslado del mismo, pero era debido a que en ese momento no habían visitado, ¿no?, el Comité de Prevención contra la Tortura de la ciudad de Curuzú, Guateá. Y bueno, era para, ellos solicitaban mejor condiciones de alojamiento también, pedían para este detenido, y ya que la ciudad de Curuzú, Guateá, cuenta con una Alcaidía que hace poquito fue refaccionada y demás, entonces decidieron ser trasladada a la ciudad de Curuzú, Guateá. ¿Cuánto tiempo aproximadamente permanecerá en ese lugar? Sí, no, no, yo eso en ese tema desconocemos, ya que las actuaciones del rigolo está eligenciando el fiscal de Curuzú, quien a ellos van a determinar cuánto tiempo es la detención del mismo. Dentro de lo que ha sido ese suceso, ¿cómo se encuentra el personal a cargo suyo y las demás comisarías? Sí, bueno, el personal se encuentra en estado de salud mejorando, hay uno, el más grave, que tenía la rotura de ligamento, bueno, se encuentra en tratamiento, va a tener que hacer una resonancia y demás, y bueno, ahí verán los facultativos si va a recibir algún tipo de cirugía o no. Comisario, aprovechando la oportunidad, preguntándole sobre lo que es el tema de seguridad en la ciudad, ¿continúan realizando controles preventivos en distintos lugares? ¿Hay algunos que tengan un poco más que otro puesta en la mirada suya? Sí, vamos a continuar con los controles, con lo que hace al fin de semana, ya que se vienen los bailes de recepción también, se va a venir lo que es también la fiesta de la Doma, así que vamos a tener que implementar distintos operativos para brindar seguridad a los ciudadanos. Bien, como siempre agradecemos la información, ¿algo más que usted quiera acotar? No, nada más y agradecerle a usted por su presencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!